Hola, hola chicos y chicas, les mando un abrazote acá desde Ciudad de México, espero se encuentren muy bien el día de hoy, nos toca reseño de TTDI, muchísimas gracias a Betty, a TTDI, mi código de descuento es Moriseth y el link de compra siempre se los dejo en cada uno de los videos en la descripción para que ustedes ahí lo revisen, ya saben esta es la cajita y vienen pues varias cositas, espejito mágico, stickers, la parte también de cómo participar en TikTok o en Instagram para que suban sus historias, además de un manual de cómo cuidar sus lentillas y cómo ponérselas, entonces pues ahí ya saben chicos y chicas, TTDI tiene muchísimos modelos con prescripción para miopía y además pues duración anual, semestral, etc, etc, este es uno de los modelos que me ha gustado que se llama Peer Grade o Peer Grade como le quieran llamar, ahí está, está inspirado en el laberinto del fauno, o sea toda esta parte de la niebla, etc, etc, pues lo quisieron transmitir en esta lentilla, estas son las especificaciones, 14 milímetros de diámetro, base curva de 8.5 duración anual polimacón, con prescripción para miopía y aquí está el diseño chicos y chicas para que ustedes lo analicen, lo consulten con la almohada y vean si es una opción para ustedes con y sin lentilla para que ustedes puedan ver el cambio, lo analicen, ahí está, recuerden que todos los videos que subo no tienen filtro, tal cual salen, tal cual se van, esta es la lentilla, lentilla translúcida, un arito grisáceo, pues ligeramente marcado pero también difuminado, un centro con una estrella marroncita y pues ahora sí el resto de la lentilla chicos y chicas, pues es un color entre gris con pigmentos cafecitos, me la pongo para que ustedes puedan observar el cambio, ahí está chicos y chicas, entonces vamos a analizar ahora sí un poquito más el diseño, ahí está el otro ojito para que vean que se pone rápido, se quita también con facilidad, el arito es grisáceo, un gris oxford, ligeramente más marcada en la periferia, se va difuminando con un gris más clarito y como pueden observar, tiene una serie de rayitas que se van entrelazando con un gris más claro, pero también con pigmentos en color cafecito, entonces da un color como gris cafecito y alrededor tiene una estrella, ya vieron, marroncita asimétrica, la pupila viene completamente redondita, 4.5 milímetros de diámetro, o sea, es una pupila estándar para que ustedes lo vean y es un gris muy bonito, a mí me gustó, o sea, es súper brillante, ya se dieron cuenta, brilla bastante, me lo alejo y vean el cambio, vean este, pues ahora sí como todos los detallitos, súper, súper, súper brillante la lentilla y ya se dieron cuenta, ayuda muchísimo que la parte de la estrella marroncita, pues se me metiese un poco mejor con el color natural de ojos, yo creo que esto también les va a gustar muchísimo a las personas con ojito oscuro, me lo pongo acá, con luz, pues un tanto directa, ahí está, natural del sol, para que ustedes ahí lo estén revisando, lo vean, por ejemplo, ahí está, luz completamente directa del sol, vean todos los matices que tiene, la verdad es que es un color muy bonito, me gustó a mí, ya se dieron cuenta, el arito, esta parte como un aro difuminado, como la parte de la niebla, un gris más clarito que se va entrelazando con pixeles, cafecitos y un centro marroncito, veanlo ahí, directamente con luz, completamente natural, no hay filtros chicos y chicas, vean a contraluz, qué bonito se ve, la verdad es que a pesar de que la pupila no viene tan chiquita, vean, se difumina bastante bien, se integra, o sea, no se ve como esta parte sobrepuesto, o sea, sí se alcanza a ver mi color de ojo, color de iris, pero no se ve así como una calcomanía sobrepuesta, veanlo acá con luz traslúcida chicos y chicas, bueno, no luz traslúcida, sino ahora sí completamente a contraluz, el sol está completamente atrás de mí, como pueden darse cuenta se refleja, y vean qué bonito color da esta lentilla, entonces ya si me voy cambiando, vean, ahí está el solecito, ustedes qué opinan chicos y chicas, muy lindo, muy linda la lentilla, por ejemplo, aquí está, con luz completamente directa del sol, es un gris que se nota, vean todos los detalles que tiene la lentilla, ahí está, para que ustedes lo puedan apreciar, las rayitas, la estrella, la verdad es que es un color bastante, bastante lindo, a mí me gustó, a ver, qué opinan chicos y chicas, pues aquí con un ojito es más fácil que solamente me dé la luz directa en un ojito, porque después ando llorando, es un gris cafecito, un gris pimienta también, yo así lo podría, o sea, vean a contraluz cómo se va cambiando, se ve aquí súper padre la lentilla, me gustó, para que ustedes vean, pues ahora sí como los cambios que hay, todo esto, mi color natural, ya lo conocen, la lentilla pues va bajando, y la verdad es que da una cobertura bastante, bastante linda, ligeramente me queda chiquito, por ahí se ve mi arito, pero en ojo tamaño estándar, la verdad es que lo recomiendo bastante, vean aquí a contraluz, bueno, ahora sí, persiana traslúcida, qué bonito se ve, súper brillante, muy lindo, un gris no tan claro, pero sí que da, se ve grisácea la lentilla, por ejemplo, aquí estuviéramos hablando cara a cara, se ve bastante lindo, vean el brillo, se mimetiza, da ese efecto espejito, pero lleno de matices, la verdad es que está muy bonito el color, o sea, me gustó, me gustó mucho el color, o sea, con luz y sin luz, natural chicos y chicas, ahí está, a una distancia, como si estuviéramos hablando cara a cara, qué bonito, vean la estrella que tiene, se va integrando, y también, conforme va, pues ahora sí, acercándose a la pupila, va disminuyendo ligeramente, la saturación del pixel, entonces eso está muy bonito, es algo que le ayuda, por ejemplo, aquí estamos con luz completamente natural, pero no directa, para que ustedes puedan observarlo, o sea, el arito se ve bien, o sea, en ojo oscuro les va a gustar, porque va a dar un gris, ligeramente con tonos marroncitos, no claro, pero sí con mucho brillo, por ejemplo, es que a distancia, a la distancia se ve bastante, bastante lindo, vean el arito en marca perfectamente bien, ya saben, comparto material en Instagram, en TikTok, ya saben, ayúdenme a denunciar el mal uso de mi contenido, si no ven que estoy etiquetado, o que no le di like, la verdad es que desconozco, entonces que estén utilizando mi material de manera adecuada, ven aquí con luz cálida, chicos y chicas, ya se dieron cuenta, vean todas las rayitas que tiene, las diferentes saturaciones, y el arito es lo que me encantó a mí, porque viene como en zig zag el arito, y vean el color, el color está sensacional, porque a veces se ve verdecito, a veces se ve ligeramente como gris cafecito, más grisáceo, o sea, dependiendo de la luz, por ejemplo, aquí yo lo alcanzo a ver más verde, pero recuerden que las lentillas translúcidas dependen muchísimo del color natural de sus ojos, cualquier lentilla translúcida chicos y chicas, si depende en muchas ocasiones del cambio del color, o más bien depende el color de sus ojitos, vean aquí con luz, o sea, está apagado el pasillo para que ustedes observen, se ve súper grisácea la lentilla, no se ve mal, ahorita lo voy a prender en el pasillo, para que vean la diferencia, vean con luz blanca chicos y chicas, la verdad es que está muy padre la lentilla, me gustó, esta serie de colores que va cambiando entre gris, café, verde, no, este, un tanto también el arito va, va modificándose, bueno rápidamente, luz directa, para que ustedes lo vean aquí del foco, lo analicen, lo consulten, vean como va cambiando, se ve a veces más verde, a veces más cafecito, a veces más grisáceo, chicos y chicas, dependiendo de la luz, vean aquí con luz cálida, intensidad media, qué bonito se ve, es un color degradado, así me encanta, me encantan estos degradados, del aro marcado, y se va mimetizando como con otros colorcitos, aquí yo lo veo más verde que gris, les digo, y esto es también dependiendo, del color natural de sus ojos, veanlo, qué lindo se ve, ahora sí, luz del pasillo, vamos a ver cómo cambia, ya se dieron cuenta, ahora sí, sale un como grisecito, ligeramente con café, y así me voy acercando a la luz natural, bueno, a la luz natural, a la luz directa del foco, vean cómo va cambiando, muy bonito, muy bonito, de verdad el color, luz natural y artificial, vean aquí, se ve increíble la lentilla, o sea, la pupila, aunque es amplia, para lo que se está buscando ahorita, que son pupilas milimétricas, vean qué bonito se ve, les digo, en ojo oscuro, les va a gustar bastante, porque es un gris, con tendencia a un verde, a un café, a un gris, a veces más clarito, se ve increíble, por ejemplo, con luz, aquí con la habitación blanca, chicos y chicas, vean, habitación blanca, se ve muy bonito, un gris degradado, aquí se alcanza a ver, completamente grisácea, la lentilla, ya si me acerco, a la persiana traslúcida, pues obviamente, cambia un poquito, vean el brillo que tiene, qué bonita lentilla, en cuestión de color, el pixel es medio, medio a chiquito, o sea, si se alcanza a ver, digo, me estoy acercando, recuerden, que la cámara amplifica, todo esto, entonces, es un pixel, medio tirándole, ya chiquito, tiene algunas líneas, de baja saturación, también, para que lo consideren, y vean, cómo va cambiando, aquí se ve, con la luz amarilla, se ve ligeramente, como verdocito, y aquí con luz, pues, como entre blanca, de la persiana, traslúcida, se ve, ya más grisácea la cosa, y va cambiando, con las luces, chicos y chicas, vamos a verlo, rápidamente, con aro de luz, ahí está, aro de luz, luz blanca, chicos y chicas, para que ustedes, lo puedan apreciar, que es la luz, que regularmente utilizan, para hacer todas las promociones, fotos, etcétera, etcétera, qué bonito, o sea, un gris, entre verdocito, grisáceo, cafecito, o sea, tiene muchísimos, muchísimos detalles, me quedó sorprendido, me gustó, vean, el arito, asimétrico, o sea, le da cierta profundidad, muy bonito, luz cálida, del aro, vean, el centro, vean, todos los pixeles, que se ven, ahora sí, entrelazados, entre el gris, de toda la lentilla, que tiene, en el centro, aquí se ve, más verdocito, ustedes, qué opinan, chicos y chicas, rápidamente, luces multicolores, para que ustedes lo vean, en el antro, en la fiesta, etcétera, etcétera, la parte del aro, enmarca perfectamente bien, al ojito, se ve, pues, un verde grisáceo, bastante lindo, pero también se ve cafecito, y luego se ve, pues, gris, ¿no? o sea, ahí está, está muy bien, me gustó, pero tengo alguna observación, por ahí, vámonos rápidamente, con luz, ahora sí, neutra, para que ustedes se lleven, todo el panorama, ahí está, luz neutra, chicos y chicas, ahí está, bajé la intensidad, porque estaba muy fuertecita, ahí está, se ve entre gris, verdocito, cafecito, el aro, increíble, a ver, qué opinan ustedes, chicos y chicas, vamos a calificarlo rápidamente, en naturalidad, me encantó la combinación, de colores, yo ahí sí le doy, entre la estructura, el aro, este, la forma, ¿no? el pixel, etcétera, etcétera, se ve natural, o sea, si es una, por ejemplo, aquí, guau, o sea, esta parte de aquí, se ve súper natural, ahí sí, yo le pongo un 9, 5, en esta parte, considerando todo, ahorita vamos a, 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 a hacer alguna señalización, algún comentario, alguna sugerencia, el color, me encantó, va de un gris, a un café, a un verde, y así se va, dependiendo de la luz, me encantó, esta serie de matices, la estrella está súper bien, eh, diseñada, pero, en el diseño, chicos y chicas, a mí sí me hubiera gustado, que la pupila, fuera completamente asimétrica, para que se integrara mejor, y se fuera degradando, o, más chiquita la pupila, mayor cobertura, porque sí es, o sea, se ve ligeramente mi color, aunque no me disgusta, la parte de que se vea, porque sí se integra, o sea, no se ve tampoco así como sobrepuesta, chicos y chicas, o sea, sí se integra, pero sí me hubiera gustado, una mayor cobertura, el brillo, ahí sí, en el diseño, le pongo un 859, el brillo está sensacional, chicos y chicas, la verdad es que brilla bastante, ya lo vieron, y la comodidad, estas, las siento más delgaditas, que otros modelos de TTDI, por alguna extraña razón, no lo sé, entonces chicos y chicas, ya tienen nueva opción, Morissette, mi código de descuento, TTDI, código, ahí les dejo el link de compra, muchísimas gracias a la marca, a Betty, y a ustedes por su apoyo, un abrazo, a ver qué opinan, la última, bye. y, y, y,